Los cambios de amarillo a blanco continuarán en el centro de San Isidro del General. Esto es parte de un trabajo de recuperación de áreas de estacionamiento con boleta que venga a colaborar con los conductores y al mismo tiempo con el comercio. Vías con ciertas características son las que están en la mira del Ayuntamiento General Eño. Vamos en una recuperación importante de zonas blancas, o sea, aquí en términos generales y sin hablar de sectores específicos, don Johan, aquellos sectores en los cuales pues tengamos una sola vía y tengamos en este momento doble línea amarilla pues convertiremos una línea a blanca, ¿verdad? Uno de los sectores a blanca. Recientemente lo vimos acá al frente de las oficinas de Dinadeco o lo que es la esquina acá de las oficinas que tiene la caja, ¿verdad? Que eso fue un avance importante. ¿En dónde lo permita? O sea, en resumidas cuentas, en los sectores en donde lo permita pues vamos a estar estableciendo. El sector cercano a la Casa de la Juventud en pleno centro de San Isidro del General es otro punto que será intervenido por la municipalidad. Nos falta un sector importante aquí por casa, la Juventud, hacia la Escuela del Valle también hacer una demarcación ahí importante y yo creo que una de las que también en su momento pues generó muchísima polémica y que hoy estuvimos precisamente haciendo ese proceso de demarcación tiene que ver con lo que es el sector norte del estadio municipal en donde ahí estamos ya habilitando ya formalmente una línea blanca. Pero que la ciudadanía sepa es un esfuerzo importante que estamos haciendo junto a la Cámara de Comercio. En esto hemos querido ir legitimando cada brochazo amarillo, cada brochazo blanco. En la Alcaldía de Pérez Celedón tienen claro la incomodidad que muestran los conductores tras la cantidad de zonas amarillas que existen y que se ve reflejado en la disminución de las ventas en los comercios. Muchas de las incomodidades en nuestra parte urbana tienen que ver con lo que es la demarcación. No descartamos que vayamos ampliando lo que es la cobertura. Hay sectores acá en los cuales también la ciudadanía. Hay sectores que si bien es cierto es el puro centro de San Isidro todavía hay casas de habitación y ellos pues en muchos de los casos tienen algunos problemas con parqueos al frente o con que vehículos se estacionen al frente de su parqueo privado o de domicilio. Entonces ahí iremos abarcando. Al mismo tiempo que se realizan estos cambios de amarillo a blanco en la municipalidad y la Cámara de Comercio están esperando la resolución para hacer un cambio de ruta nacional a cantonal. En esto pues recordemos que tenemos un trámite importante que se hizo a través del Consejo Municipal ya hace algunas semanas de solicitarle a los señores del Ministerio de Obras Públicas pues que se nos devuelve o más bien se nos asigne la ruta entre McDonald's y digamos que el cruce de Loyón para que sea de resorte cantonal. Eso nos alivianaría muchísimo también, don Johan, el hecho de poder también convertir una de esas dos líneas amarillas en línea blanca que tanto en esa franja principal acá de trayecto pues hemos tenido muchísimas diferencias con los señores de comercio y yo creo que eso terminaría de aliviar por mucho las quejas o las incomodidades que hemos tenido en este tema de demarcación y la intervención del tránsito y la intervención de nuestros inspectores. Estas zonas son de estacionamiento con boleta.